No quiero estar parado, quiero creer, quiero ver a ti, que te va a cortar de tu mundo de tu vida. Yo quiero que la bota, de tu camino me creyó, la detención está tu mal. No miraré a ti, yo miraré el futuro de gloria que te espera, porque será mayor la gloria de mi tierra. Y ahora me ven en el pequeño, no tendré capacidad, es que hacer las puertas y no te lloras. Yo quiero que la bota, de tu camino me creyó, la detención está tu mal, miraré el futuro de gloria que te espera, porque será mayor la gloria que te espera, porque será mayor la gloria que te espera. Yo quiero que la bota, de tu camino me creyó, la gloria que te espera, porque será mayor la gloria que te espera. Yo quiero que la bota, de tu camino me creyó, la gloria que te espera. Yo quiero que la bota, de tu camino me creyó, la gloria que te espera. Yo quiero que la bota, de tu camino me creyó, la gloria que te espera. Yo quiero que la bota, de tu camino me creyó, la gloria que te espera. Yo quiero que la bota, de tu camino me creyó, la gloria que te espera. Yo quiero que la bota, de tu camino me creyó, la gloria que te espera. Yo quiero que la bota, de tu camino me creyó, la gloria que te espera. Yo quiero que la bota, de tu camino me creyó, la gloria que te espera. ¡Gracias! ¡Gracias!